En la provincia del Ceibo, un joven de 23 años, identificado como Jean Carlos Pimentel Santos, tomó la trágica decisión de quitarse la vida mediante un aparente disparo en la cabeza en el sector el asfalto. Trasladado al Hospital Provincial del Ceibo Teófilo Hernández, falleció a las 12.30 de la noche debido a un trauma contuso en la región frontal parietal derecha, aparentemente causado por él mismo con un revólver Ruger calibre .44. Vecinos informaron que el joven, quien había consumido alcohol durante el día de Navidad, se retiró a descansar en su vivienda alrededor de las 10 de la noche, y pocos segundos después se escuchó el fatal disparo. Las autoridades investigan el caso, mientras que en sus recientes publicaciones en TikTok, bajo el nombre de usuario arroba numeral infrin90, el difunto expresaba su alegría por sobrevivir a un año difícil y sus planes para la víspera de Año Nuevo, aunque se desconoce si estos mensajes guardan relación con el trágico incidente.